Con las personalidades de la Universidad de Colima encabezadas por el rector Eduardo Hernández Nava, con el comandante de la XX Zona Militar Francisco Ortiz Baladez, presenciaron la charla del capitán primero sobreviviente del Escuadrón Aéreo Mexicano 201 Fernando Navaimuta, vivencias en la Fuerza Aérea que combatió en la Segunda Guerra Mundial con los países aliados, donde además de transmitir un video narrando los hechos en aquella época, al mandato del presidente de la República Mexicana de entonces, Manuel Ávila Camacho, mandó este pequeño regimiento de jóvenes únicos en arrear una bandera mexicana fuera de nuestro país, como lo fue en Filipinas. Francisco Ortiz Baladez, coronel de la XX Zona Militar, se encargó de darle la bienvenida a este héroe mexicano viviente de la Segunda Guerra Mundial. Las crónicas de la época señalan que nuestros barcos navegaban cerca de las costas de Miami y Florida y ostentaban la bandera mexicana y las luces estaban encendidas. Sin embargo, la neutralidad de nuestra enseña no fue respetada y ambos buques fueron atacados. La reacción del gobierno mexicano fue exigir a los agresores una explicación, señalando que de no recibirse un argumento satisfactorio, se adoptarían las medidas que exige el honor nacional. Francisco Ortiz Baladez comentó que la participación de México se dio después del agravio que sobrevino el 13 de mayo de 1942, cuando submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos el Potrero del Llano y el Faja de Oro, cuando los barcos navegaban con luces encendidas y la bandera mexicana por las costas de Miami y pese a ser neutrales fueron atacados. Y después de exigir a Alemania una explicación de ello y al no tenerla, se aplicaron las medidas con el honor nacional. El presidente de México de la EPO, el general Ávila Camacho, solicitó al Congreso de la Unión declarar el estado de guerra en contra de las potencias del Este y la declaración de guerra fue el 21 de mayo de 1942 y el 13 de junio México se unió a los países aliados. Después de ello, el exponente y héroe nacional Fernando Navaimuta, quien por herencia tomó la carrera militar el 1 de agosto de 1944 y después de su carrera en el 1 de febrero de 1945, pasó a formar parte del Escuadrón Aéreo 201 y de ahí en adelante ya es historia con su participación en la Segunda Guerra Mundial. Durante la charla de este gran personaje, después de interactuando con el público entre el personal de la vigésima militar, trabajadores de la Universidad de Colima y estudiantes de distintas escuelas y preparatorias de la máxima casa de estudios en un paraninfo abarrotado y con las personas que participaron acertadamente sus respuestas, recibieron como premio distintivos de la Fuerza Aérea Mexicana del Ejército Nacional. Fernando Navaimuta comentó que esa experiencia es la única vivida fuera del país y se dijo honrado de haberla vivido con sus compañeros, tanto los vivos como los caídos, y que han luchado por todo el país para que esto se les reconozca. Lo primero que realizaron fue sacar a los compañeros caídos del Panteón de Dolores y ponerlos en un sitio de honor. La segunda misión era un decreto para que cada fecha, que es el 2 de mayo, que fue cuando usamos la bandera por primera vez fuera del territorio nacional, se recordara esa fecha y se recordara también a los cinco compañeros que cayeron heroicamente en sus diferentes misiones de combate. Era la segunda misión. Y la tercera misión era una caravana cívica patriótica por todos los estados de la República y llevar este material digitalizado que ya habíamos preparado nosotros con nuestras propias fotografías yendo a las Filipinas. Por ello, cada 2 de mayo las banderas en todos los planteles militares, escolares y gubernamentales se coloca a media hasta por los que murieron mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. Para Once Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.